Si el tránsito es complicado con los autos que hay ahora, imagínense lo que puede ser Bahía Blanca con mil o dos mil de estos vehículos circulando por las calles de la ciudad. Probablemente haya más accidentes. Y con respecto al tema de accidentes, justamente hay novedades allí en el lugar donde se encuentra Matías. ¿Qué pasa Matías? ¿Llega la ambulancia o no llega la ambulancia? Agustín, no, no llega y no va a llegar la ambulancia. Hay un descontento bastante importante, que lo venimos hablando de la semana pasada y algo en las redes sociales podíamos ver también la semana pasada de algunas contradicciones que tienen los servicios de emergencia, los restantes, digamos, con el servicio de ambulancias. Estamos hablando de bomberos, policía, defensa civil, que son parte de los que acuden a un llamado a emergencia y por el otro lado las ambulancias. La respuesta de la ambulancia, por lo menos del servicio del centro de despacho de las ambulancias, fue que la ambulancia no va a venir porque no es una emergencia. La joven de la motocicleta tiene un golpe en la rodilla, no la puede doblar. Obviamente, tanto defensa civil como policías no son médicos, no saben qué es lo que tiene la chica. Aparentemente parece que no fuera una fractura, pero puede ser alguna otra lesión. Por supuesto, si hay o no lesión, cambian también las actuaciones para la policía. Cambia el tema de secuestrar o no los vehículos, tanto la moto como el camión de caudales. Para eso, precisan que la chica vaya a un hospital. La respuesta por parte del despacho, de la ambulancia, fue que la joven que maneja la motocicleta se suba a un remis y se vaya sola al hospital. Obviamente, los efectivos policiales como la gente de defensa civil no concuerdan con esta situación y con este nuevo protocolo, por eso están tratando de analizar la situación y ver cómo pueden solucionar esta cuestión para darle la atención que le corresponde a la joven para descartar cualquier tipo de lesión y continuar con las actuaciones correspondientes que tiene que hacer la policía teniendo en cuenta el accidente. Esto es nuevo, Matías. ¿Desde cuándo rige este protocolo? Anteriormente, las ambulancias iban a buscar un herido de tránsito. Suena bastante absurda la situación y peligrosa. Sí, sí, bastante absurda y peligrosa. Si no es una emergencia, una emergencia, es decir, una persona fracturada, una persona desmayada, una persona con peligro de muerte, aparentemente con el nuevo protocolo que están manejando no asisten a este tipo de accidentes. Pero volvemos a lo mismo. Tanto la policía como defensa civil, por más que tengan, por ejemplo, alguno de ellos, algún curso de primeros auxilios, ninguno de ellos es un profesional médico. No están capacitados para diagnosticar si esta chica es un golpe, si tiene la rodilla quebrada, si tiene la rodilla salida del lugar. O sea, no pueden diagnosticar a la chica en el medio de la calle. Necesita la atención de un médico y, si el médico lo cree necesario, el traslado a un hospital de aquí en nuestra ciudad. Bueno, la ambulancia no va a venir, así que lo que están tratando de resolver entre la policía y la gente de defensa civil es ver qué hacen con esta joven. Si hay alguna familiar que la puede venir a buscar, porque la otra cuestión es la policía y defensa civil no tienen autorización para subir a un civil a los vehículos de emergencia, porque si en el transcurso del lugar al hospital pasa algo, la policía no tiene la autorización para subir, y defensa civil tampoco, a un civil, a uno de los autos oficiales de emergencia los cuales manejan ellos. Una situación compleja, complicada, que no es de ahora, este chiporroteo, estos cruces con la central de emergencias vienen hace por lo menos una semana o 15 días, es lo que nos dicen de las distintas guardias policiales, bomberos y defensa civil. Veremos si hay alguna reunión, si interviene el municipio en todo esto y se puede organizar un poco mejor, porque obviamente puede terminar en cosas peores. Por ahora, aparentemente, la chica está bien, pero lo tendrá que corroborar un profesional médico. Gracias, Matías.